Todos somos víctimas de una sociedad enferma. Yo creo, yo estoy de acuerdo con la visión freudiana de que la civilización es la respuesta a una situación traumática del mundo, una respuesta a una época en que hubo gran escasez y entonces tuvieron que los líderes masculinos volverse predadores, volverse conquistadores, digamos. Pero ya está el mundo diez veces conquistado, no hay más que conquistar y seguimos siendo conquistadores. La actitud conquistadora es una actitud bandida, es una actitud canalla. A mí me parece que lo que llamamos el mundo civilizado es un mundo muy inmoral, muy malvado, porque no quiere al otro, no tiene sentido del bien común. Es como si estuviera sufriendo todavía imaginariamente que se va a acabar la comida, que se va a acabar el territorio, que hay que defenderse tomando todo lo que se pueda. Gracias. Gracias.